Vamos a arrancarlo con altura De travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y lejos de un pala sepultura Coditura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera La hago pa' mi gente y la hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y lejos de un pala sepultura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y lejos de un pala sepultura Coditura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeva ya la vi por dentro Yes El dinero